Bueno, estábamos en pleno centro de la ciudad, Vietes al 100, casi esquina Moreno, Prento en supermercado, se cayó un árbol que rompió incluso parte del asfalto y también incluso parte de la vereda. Están trabajando en este momento personal de Defensa Civil, está cortado el tránsito. Voy a tratar de acercarme un poquito a personal de Defensa Civil que está trabajando de manera rápida para tratar de liberar lo más rápido posible el tránsito. De hecho están barriendo parte de las ramas. Te molesto, un segundo, estamos en vivo para Canal 7. ¿Qué fue lo que pasó? Buen día. Bueno, recibimos un llamado ahí de la gente del centro de despacho, perdón. Está bien, te hemos agitado, pero porque está trabajando mucho. Que se había caído un árbol en lo que es Vietes y Moreno y cuando llegamos, bastante importante el arbolito, ustedes lo alcanzaron a ver, así que... Le rompió parte de la vereda incluso también. Le rompió parte de la vereda a la vecina, así que bueno, ahí se le comunicó que haga la denuncia correspondiente. Afortunadamente no pasó nadie por aquí porque podría haber sido un desastre. La verdad que muy afortunado el momento, pero no, no, no pasó nadie. Gracias a Dios no pasó nadie. En ese momento se cortó el tránsito, no puede pasar nadie para este lugar. Igual fue bastante rápido el trabajo de ustedes. Sí, la verdad que sí, sí, vinimos bastante rápido. Recibimos, igual, estamos muy cerca. Recibimos el llamado y nos acercamos enseguida para el lugar. ¿Algún comerciante o algo acá del lugar dijo algo de cómo fue el momento, cómo fue? Supongo que un ruido importante porque cayó sobre el asfalto. No, una vecina nos manifestó que cuando se cayó el árbol, justo había pasado un muchacho en una bicicleta dos minutos antes, así que... Se salvó. Se salvó del milagro, sí, la verdad que sí. Pero... Rápido con motosierra, ya... ¿Y esto dónde va posteriormente? Eh, y ahora viene la gente de limpieza, lo cargan en un camión y lo que está haciendo la gente por ahí de parque es dándole la leña a la gente que más lo necesita también. ¿Qué pasa con el resto de los árboles? Capaz que no sos la persona indicada para preguntármelo. Digo, pero quizás el resto, que también son añejos, corren el mismo peligro. Mirá, yo te digo la verdad, desconozco del tema, pero eso se encarga la gente de parque y es algo que a mí no me compete, no sabría informártelo. Pero el trabajo, cuando hay una emergencia, nosotros trabajamos, eso es lo que sí te puedo decir. Es una calle muy transitada, como bien decíamos recién, ¿no? Si hubiera pasado alguien, o en ese momento ese ciclista mismo, hubiera sido terrible. La verdad que sí, pero bueno, gracias a Dios, te vuelvo a repetir, no hubo que lamentar ninguna víctima. Gracias por su trabajo. No, por favor, usted. Allí estaba la palabra de Defensa Civil, trabajando, todavía siguen trabajando, quedan algunos pedazos de tronco todavía por sacar, pero vamos a acercarnos un cachito con nuestro camarógrafo. Rodri, ahí está la parada de colectivo, ¿no? Sí. Ahí está la parada de colectivo. Ahí está la parada de colectivo, exactamente. La 512, la 519, la 519A, las motocicletas eléctricas, y fíjense de qué manera socavó parte de... La vereda, qué sé, es inmenso esto, ¿eh? Esto es inmenso, realmente es inmenso. Y todo eso fue a parar a la calle que, como bien decía recién el personal de Defensa Civil, pasó un ciclista. Afortunadamente se salvó de milagro, pero podría haber terminado mucho peor. ¿Viento? No hay mucho viento ahora, ¿o no? No, viento no hay. Por eso le preguntaba, más allá de que no son las personas indicadas para decírmelo, qué pasa con el resto, porque me voy a acercar un poquito más acá, y voy a decir a los monarfos que me siga. El árbol este, si bien es mucho más chico, no deja de ser casi de la misma cantidad de años que el que se cayó, digamos. ¿Qué va a pasar con el resto? No se sabe. De hecho, tampoco se sabe fehacientemente si este árbol ya venía con complicaciones, y había que tener un poco más de mirada, un poco más exhaustiva. El tema es que, bueno, el colegio no tiene movimiento, pero sí el supermercado, que es uno de los lugares habilitados, por lo tanto, hay circulación de gente en ese lugar. No, pero afortunadamente estamos en el medio de esta pandemia de coronavirus, ¿no? A esta hora, se cayó un árbol y no hay ningún auto. Igual hoy no está abierto, por lo menos este supermercado no está abierto hoy, por lo menos. Es que es también otro punto, pero... Incluso con sus vehículos, porque es una calle, como bien decíamos, céntrica, muy transitada, por cierto. Bueno, nos quedamos con esa imagen entonces, Rodrigo. Esto es el Vites al 100. La segunda cuadra de Vites, donde cayó este árbol, afortunadamente sin consecuencias para... Y los restos. Eso es lo que quiero del árbol, que atravesó toda la calle. Claro, y pasó un ciclista antes, afortunadamente, ¿no? Así que sin consecuencias para ninguna vida humana.